Les comento que esta es una de las calles más concurridas y más transitadas de Chietla. Vean, aquí en esta calle es donde tenemos un cine, pero mega, mega antiguo. Es el Cine Carmela y obviamente sigue todavía en pie lo que es la portada de este gran Cine Carmela aquí en Chietla. Todos los que son de Chietla no me van a dejar mentir, que es un lugar muy, muy entrañable que les trae grandes, grandes recuerdos. Si eres de Chietla, coméntame si tienes algún recuerdo de este cine. Si tienes alguna vivencia o si supiste de alguno de tus familiares que tuvieron alguna vivencia de este cine. Cuéntamela, mira, dice 1939. Obviamente ya está muy deteriorado, ya todo. Vean, ahí está una de las taquillas del cine. Cine Teatro Carmela 1939, wow. Pero pues bueno, no tenemos acceso porque está cerrado, pero algún día tendremos la oportunidad de poder entrar y poder conocer qué hay por dentro. Vean, de este lado se logra ver parte de lo que era la taquilla. Y allá en el interior también se logran ver algunas, pues algunas cosas. Muy bien, esas escaleras, vean, que suben a la parte de arriba. Ya están muy, muy deterioradas. Aquí en el Cine Carmela. Ahí en la parte de afuera, vean, hay unos muros, hay unos muros que forman parte de este cine y es lo que les quiero mostrar. Tienen todavía todo, todo el acabado original. No tienen nada de restauración. Vemos toda la popó de las palomitas. Pero pues bueno, este es una... Miren, ahí tienen unas letras, no sé si sean originales de la época. Realmente no sé si sean originales de la época. Este letrero, vean, donde ponían todos los letreros de las películas. Está sobre el número 31, el Cine Carmela. Pero pues bueno, ahí está. Muy bien, esta es una de las fachadas del Cine Carmela aquí en Chietla. Vean, ahí está. Para todos los amigos que son de Chietla, coméntame qué vivencia tienes. Vean, allá todavía, allá todavía se logra ver algunas letras, la N y la E, la T y la E. Le decía Cine Teatro, Cine Teatro Carmela. Ahí está, pues ya está muy, muy deteriorado por el terremoto del 2017 y otros terremotos que han venido suscitándose. Pero en sí tiene muy bonita fachada. La verdad, a mí me gusta mucho todo lo antiguo, todo lo avejentado. Y pues este cine de Chietla es prueba de ello. Muy bien, pues vamos a seguir. Este, avanzando hacia el centro de Chietla, porque es un lugar muy, muy bonito aquí al sur del estado de Puebla. Vean, ahorita lo que es Semana Santa arreglan todas las calles. Arreglan todas las calles aquí en Chietla para que pueda pasar la procesión. Arreglan todas las calles con acerrín, alfalfa, ponen palmas en lo que es este, las puertas, ventanas, y pues bueno, todo lo hacen en época de Semana Santa. Y todas las calles de Chietla así es como se adornan. Vean las típicas, las típicas ventanas o balcones de, ventana-balcón aquí de Chietla, de las casas antiguas. Vean, y me están comentando que esta calle fue apenas pavimentada y restaurada y obviamente dicen que el monto de la inversión fue de un millón dieciséis mil. No sé, realmente si sea cierto. Y pues bueno, ya llegamos al centro. Esta es la fachada de la presidencia. Ahí tiene arriba unas letras que dicen la perla escondida. Estamos en Chietla. No se va a lograr ver bien la fachada de la presidencia porque pues por toda esta feria pues hay muchísimos juegos y pues muchos atractivos digamos mecánicos para poder este hacer esta feria aquí en Semana Santa en Chietla. Pero pues bueno, lo que vemos. Vean ahí está presidencia municipal de Chietla. Vamos a conocer el kiosco. Vean, esta es la fuente que está aquí en el Zócalo de Chietla y obviamente ahí está el kiosco. Obviamente no lo podemos apreciar bien ahorita porque pues está toda la estructura de estos juegos mecánicos y pues obviamente no se pueden apreciar como es. Hay un teatro al aire libre que quiero ahorita mostrarles. Hay una pintura. Ya tuve oportunidad también de estar aquí en este teatro grabando en lo que es la cambia de Chietla. Pero pues bueno, es lo importante que estamos en Chietla. Vean, ahí está parte de la iglesia que se logra ver. Esta es la iglesia de San Francisco. Vamos a acercarnos un poco más porque también está cerrada por cuestiones digamos de pues de remodelación. Todavía no está abierta al público pero vean, ahí está. Esa es la fachada principal de la iglesia de San Francisco aquí en Chietla. Chietla.